A Nueva Acrópolis, presentes también a señorita Marina Mora. Tenemos autoestima gracias a la expositora, la doctora. A Nueva Acrópolis, presentes también a la expositora. Gracias a las señoritas del Distrito de San Miguel, que nos acompañan el día de hoy. A los señores representantes de Tiendas Metro, nuestro agradecimiento por la oportunidad de desplegar este evento, que es una forma de agradecer todo lo que nos da la mujer, no solamente su participación ciudadana por el desarrollo del distrito, sino fundamentalmente a través de la historia, el aporte que ha significado la mujer como madre, la mujer como protagonista de luchas importantes. ¡Feliz Día de la Mujer! El extracto de manzanilla que contiene esta crema también es importante. Otra cosa, nosotros tenemos que saber cuáles son los puntos básicos a maquillarnos. De repente a las mujeres no nos gusta estar maquilladas. Luego ya tu color. Ojo, el perfume es para la tarde, noche, para compromisos especiales. Bueno, un saludo muy especial a la mujer. Mujer es mejor. La mujer aporta al desarrollo de nuestro país. La mujer día a día conquista a pesar de las dificultades que le impone la tradición histórica, lo que se denomina la discriminación. La mujer a través de su capacidad construye una sociedad más justa, más democrática, más inclusiva. Mi saludo a todas las mujeres en su día, esperando que no solamente el día de hoy, sino todos los días sean días de la mujer.